Estimados amigos, seguidores de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube INTA Nicaragua, hemos creado estos podcast cortos desde el INTA para responder a necesidades precisas que tienen ustedes, amigos que se dedican a la agricultura, y hoy en especial atenderemos al sector pecuario. Les tenemos preparado un podcast para aquellos que quieren establecer pasto y no saben cómo seleccionar la mejor semilla del campo. Acá les acompaña Wendy Nicaragua y les recuerdo que pueden escribir sus comentarios, sugerencias y solicitudes en nuestras redes, que con gusto les atenderemos. Hoy hemos invitado al ingeniero Orlando Danilo Moya, investigador agropecuario del INTA, quien nos describirá en breves palabras cómo seleccionar la semilla de pasto. Adelante. Una vez que nosotros ya tenemos listo el suelo, preparado y fertilizado, entonces procedemos a lo que es la selección de la semilla. La semilla la seleccionamos en dos momentos. Una que la hacemos en campo al momento del corte, porque vamos a buscar la semilla que esté más desarrollada. Una vez que nosotros ya tenemos seleccionada la semilla en campo, la traemos a donde vamos a sembrar, entonces hacemos otra selección porque vamos a ir viendo aquellas yemas que estén rudimentarias o que no se hayan desarrollado completamente. Revisamos bien la caña, que no vaya picada de ningún animal. También debemos recordar que entre cada nudo de la caña es donde se alojan las reservas y los nutrientes que van a garantizar la salida de raíces o del embrión. Así que es muy importante verificar que la caña no está picada ni muestre tampoco indicios de hongos. Después de esto, ¿qué sigue compañero? Entonces, una vez que tenemos ya seleccionada la caña, que vemos que está totalmente limpia, que no tiene ningún problema, que no tiene ningún hongo, ninguna picadura de insecto, entonces nosotros procedemos a cortarlo en tres nudos. Bien, eso ha sido la recomendación para seleccionar la mejor semilla de pasto previo a la siembra. En los próximos audios estaremos recomendando desde luego cómo hacer el establecimiento del mismo. Si te ha quedado alguna duda de este proceso o quieres más detalle, contáctanos a Linta Chat 8239-7971 o visita las oficinas de Linta más cercanas a tu comunidad. Linta Chat 8239-7971-7971 o visita la ciudad de Linta más cercanas a tu comunidad. Linta Chat 8239-7971 o visita la ciudad de Linta más cercanas a tu comunidad. Linta Chat 8239-7971 o visita la ciudad de Linta más cercanas a tu comunidad. Linta Chat 8239-7971 o visita la ciudad de Linta más cercanas a tu comunidad.